El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presenta Creadores sin pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales El editor y escritor Patricio Rebollar nació en el Distrito Federal en 1990 Abogado de profesión, llegó a Querétaro en el 2000 Fue editor de la revista Uco Derecho en el 2010 Es creador, fundador y director de Parc 3, Biblioteca Digital de Escritores Queretanos Página web que funciona de 2011 a la fecha Ha sido beneficiario de Apoyarte en 2011 y 2012 Estímulo otorgado por el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes Me tropecé con la literatura en preparatoria Con un profesor muy bueno que teníamos Y pues él nos dejaba leer todo el realismo mágico Y fue de cierta forma el que me motivó a acercarme Y con esta serie de lecturas empecé yo Pues ahí tenía un diario Que en algún momento mantuve Con algunas reflexiones sobre lo que iba leyendo Y de ahí decidí que quería lanzarme yo a escribir cuento Empecé a escribir cuento Concursé, nunca tuve ningún premio Y de ahí decidí que yo quería hacer otra cosa Y empecé a escribir algo de novela Estoy empezando con ello Y pues he estado trabajando en ello Y sigo escribiendo cuento Y algo de ensayo Sin embargo mi fuerte Digamos que podría ser el cuento Patricio Rebollar ha publicado en la antología 2011 De par tres editores Y en la antología del noveno concurso de cuento Gonzalo Rojas Pizarro El Fondo Editorial de Querétaro Está por publicar su volumen 5301 y otros cuentos Ha publicado en diversos periódicos y revistas Tales como El Presente Yo no soy un rebelde Revista El Humo Y lo mejor de mi ciudad Entre otros Lo que yo escribo que pudiera aportarle Es mero entretenimiento Ya que no me meto mucho En digamos reflexiones Profundas sobre algunas cosas de la vida Sino que trato de mantener Mucho la cotidianeidad De las cosas Sin embargo me estoy centrando mucho Para la escritura En lo que es la saga neerlandesa Pero con ya las estructuras Un poco más contemporáneas Que son la novela francesa En este tipo de estructuras Y pues busco Más que nada Traer a este género Que no se escribe en Querétaro Y pues Tomarlo y tratar de hacerlo Mío Y ser quien escriba aquí Eso Y mi aportación Que podría ser más A la literatura Más que Yo escribir y aportar algo Es una Un proyecto que tengo Desde hace un par de años Que es una biblioteca digital De escritores querétanos Que se llama Par 3 Que hoy en día Ya se ha convertido En una editorial pequeña Y que busca Llevar la literatura De Querétaro al mundo En una plataforma en línea ¿No? En una especie De libros digitales Por el lado de la editorial Tratamos de hacer Publicaciones periódicas Mensuales A través de Amazon Y entonces Acercamos En costos muy bajos La literatura De gente Del Estado Y de México A todo el mundo El Instituto Querétano De la Cultura Y las Artes Presentó Creadores sin pausa Catálogo multimedia De artistas querétanos Un retrato hablado De nuestros valores culturales Un retrato hablado Gracias por ver el video.